7000 de los mejores hombres de las Fuerzas Armadas de Colombia conforman el CONAT, la primera fuerza élite creada en el país para enfrentar a los grupos más poderosos del mundo en una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y las amenazas que más allá de las fronteras desestabilizan la seguridad de la nación. Con costas en dos océanos, extensas fronteras y una inmensa diversidad geográfica y natural, Colombia es un lugar estratégico para la operación de estructuras criminales que se financian a través del narcotráfico y otras actividades ilegales. Antiguamente teníamos unidades orientadas al narcotráfico, a menería ilegal, pero de manera, digamos, desarticulada o independiente, cada una cumpliendo su misión. Entonces, el comando del ejército diseña una estrategia de tener todo bajo un mismo mando y control, con una misma visión que vea todo de una manera holística. ¿Por qué? Porque todo es un sistema de sistemas, todo es una cadena. Entonces, se crea el comando contra el narcotráfico y amenazas transnacionales. El narcotráfico es la mayor amenaza que tiene Colombia, porque el narcotráfico genera el combustible para la violencia, genera los recursos ilícitos que le permiten a los grupos armados organizados como disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, obtener recursos para desarrollar su actividad criminal y narco-criminal y terrorista. Capacidades de fuerzas militares, de policía nacional, de fiscalía para combatir el narcotráfico. Una unidad dedicada exclusivamente a combatir toda la cadena de valor del narcotráfico. El CONAT es el principal legado de un comando especializado solo en delitos transnacionales, con cooperación internacional, actuando en todos los rincones del país y desplegando acciones fundamentales para controlar esas rentas criminales que alimentan la violencia. El Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales es un grupo especializado de miembros del ejército, apoyado por las demás fuerzas militares y de policía, para combatir el narcotráfico en toda su cadena a través de operaciones de destrucción e incautación de laboratorios, erradicación manual de cultivos ilícitos y combatir la minería ilegal. El CONAT ha sido fundamental porque pretende concentrarse en los principales enclaves del narcotráfico del país, con una capacidad importante de movilidad, una capacidad importante de actuación en territorios complejos. Y en ese sentido, el CONAT entra a ser uno de los principales ejercicios de planeación y de actuación contra el narcotráfico. A través de las acciones que nosotros desarrollamos, afectamos todos los sistemas que se unen al gran sistema del narcotráfico. La aspersión terrestre, allí afectamos la producción inicial del clorhidrato de cocaína, la destrucción de laboratorios tanto de base de cocaína como laboratorios de clorhidrato de cocaína. Igualmente, tenemos un trabajo especializado en investigación científica que nos permite identificar nuevas drogas que están llegando al país. Tropas entrenadas en los cursos de combate más exigentes del mundo, organizadas estratégicamente en cinco brigadas, comandos, lanceros, fuerzas especiales y soldados de operaciones de asalto aéreo, conforman este equipo de élite con la misión de llevar tranquilidad y bienestar a los rincones más apartados del país, dirigiendo su esfuerzo a la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales. Los soldados que integran el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales son realmente especiales. No solamente por el material y las capacidades que requieren, es por su formación natural, su preparación física, psicológica y profesional, hace que ellos sean unos soldados de un nivel especial para desarrollar operaciones especiales. Fuerzas especiales es algo muy importante para mí porque es un logro que he tenido como persona. No llega cualquiera, sino la minoría de un hombre selecto, como lo somos nosotros los comandos. Fuerzas especiales. El desarrollo de las operaciones contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales son el resultado de una meticulosa planeación y coordinación con otras fuerzas y la puesta en marcha de estrategias de inteligencia para llegar a las entrañas del enemigo, rompiendo su clandestinidad. Sin embargo, el éxito de sus resultados no podría ser posible sin el apoyo de los equipos especiales de la aviación del ejército. pilotos y aeronaves hacen posible llegar en poco tiempo a lugares casi inaccesibles. Es bastante complejo asumir el rol del riesgo que tiene uno como aviador militar de estar siempre presto a realizar los asaltos aéreos, los descensos por rappel, evacuar a nuestros soldados heridos. Inclusive cuando hay enemigos también heridos, también los evacuamos, hacemos nuestras tareas de caseback, que es evacuar a estas personas en el mismo campo de combate. Entonces, enfrascarse en ese rol, verificar esa misión, ese riesgo que demanda para nosotros llegar hasta ese punto con el fin de salvaguardar estas vidas, pues tiene un nivel alto de estrés y un nivel alto de riesgo, pero pues lo seguimos haciendo porque es la necesidad del ejército y nuestro fin principal es apoyar las operaciones que realiza el CONAC. El Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales de Colombia se ha convertido en un referente internacional en la lucha contra el tráfico de drogas y la minería ilegal. Sus operaciones conjuntas con Armada Nacional, Fuerza Aérea, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación han dado golpes contundentes a las estructuras del narcotráfico a lo largo y ancho del país. Desde que inició el CONAC se han tenido una serie de operaciones contundentes contra todas estas amenazas. En este momento podemos decir que el solo CONAC, sin contar todo el demás esfuerzo que ha hecho nuestro ejército, que ha sido bastante grande, ha logrado la incautación de más de 102 toneladas de clorhidrato de cocaína, que estaba al lado de más de 3 billones de dólares. Son 3 billones de dólares que le dejan de entrar a esas estructuras criminales para armarse, equiparse, para crear corrupción y asesinar así población civil que se encuentran a las regiones si están en contra de estas estructuras, atacar a nuestros soldados. Y aparte de eso también, esas 100 toneladas equivalen a 200 millones de dosis. Son 200 millones de dosis de clorhidrato que dejan de llegar al mercado nacional, regional y global. Esto nos ha permitido no solamente conocer todo lo que hacen estas organizaciones, sino que también nos ha permitido tener un año muy fructífero en materia de capturas con fines de extradición. Hemos afectado a los grupos armados organizados y delincuenciales a lo largo del territorio nacional. Son más de 42 neutralizaciones, de las cuales 19 son cabecillas de estas estructuras y más de 700 capturas que han llevado y han permitido que esta comunidad vuelva a tener la tranquilidad que todo el pueblo colombiano desea en cabeza de sus fuerzas militares. El CONAT es el principal legado de un comando especializado solo en delitos transnacionales con cooperación internacional, actuando en todos los rincones del país y desplegando acciones fundamentales para controlar esas rentas criminales que alimentan la violencia. Ha sido un legado muy importante porque se concentraron los esfuerzos, capacidades, tecnologías, hombres, formación y doctrina en uno de los principales cuerpos de lucha contra el narcotráfico desde nuestro Ejército Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!